Por decisión del juez de control de garantías, Neirut Murga Fuentes, esposa del exalcalde del Paso, Hidalfo de la Cruz, recobró la libertad. Le manifiesto que sí, efectivamente, la señora Neirut obtuvo su libertad por vencimiento de términos. Ella se encontraba detenida con su esposo, el doctor Hidalfo de la Cruz, pero gracias a la solicitud que se presentó ante el juzgado de control de garantía de Valledupar, la jueza bien tuvo que concederle la libertad en atención que habían transcurrido 120 días desde la presentación del escrito de acusación y hasta la fecha no se había podido realizar la audiencia de iniciación de juicio, no porque haya fracasado algo, sino porque lastimosamente en el transcurso del tiempo no se pudo realizar la misma. Con base a eso, pues nosotros solicitamos la libertad y en estos momentos de octubre la libertad debe estar saliendo en las horas de la tarde, el día de hoy, de la cárcel judicial. El señor Hidalfo de la Cruz, pues sí, continúa detenido en atención a que hubo una oposición por parte de la Fiscalía y la doctora Leslie Margarita, que es la abogada del doctor Hidalfo, presentó recursos de apelación y en estos momentos estamos esperando el trámite del mismo. Él continúa detenido, pero la esposa sí obtuvo la libertad de manera inmediata sin ninguna restricción. La pareja está procesada por los delitos de constreñimiento electoral y corrupción al sufragante. A ambos los privaron de la libertad, acusados de presionar a los electores para fortalecer a un familiar que aspiraba a la alcaldía. Murga Fuentes y de la Cruz en reiteradas ocasiones solicitaron la sustitución de medidas de aseguramiento, pero el togado en su momento se las negó. No obstante, el exmandatario continúa preso en el centro penitenciario a espera de que sea beneficiado también con la libertad. Las evidencias materiales probatorias recaudadas por el ente acusador indican que el ex burgo maestre habría presionado a cuatro de sus funcionarios por no apoyar al candidato de su elección. También se conoció que trasladó empleados, negoció votos a cambio de la vinculación laboral y advirtió a contratistas de que no renovaría algunos convenios si no apoyaban en las votaciones a su tío. Asimismo, la Fiscalía cuenta con pruebas de presuntos ofrecimientos de más de dos millones de pesos para la compra de votos. En el desarrollo de las pesquisas se estableció que Murga Fuentes presuntamente elaboró un sondeo de votantes en el hospital del municipio, de tal manera que quien no favorecía sus intereses en las elecciones podría perder su cargo. Otra de las modalidades correspondió a la vinculación y desvinculación de adultos mayores en un programa social. Los investigadores tienen documentadas algunas reuniones en las que advertía a contratistas de la entidad que debía apoyar a su candidato e incluso denunciaron que fueron obligados a hacer trabajo político so pena de ser despedidos.